Ya empezó la fiesta Ya empezó la fiesta Ya empezó la fiesta Y amigas del cuadro ambateño del cuadro celeste Hoy tenemos un segmento más de la dupla Con dos invitados especiales Dos porteros del ídolo ambateño Nuestro querido Jonathan Villafuerte Y Sebastián Ruiz Ya les explicamos a chicos del juego El que pierde Ya sabemos que el reto sería Que le invita a comer al otro Puede ser café, almuerzo y merienda Aquí Cevitas dijo que toda la semana Entonces ya depende de ustedes Depende de que digan la verdad De que escriban la verdad en el pizarrón Y le muestren al público Y se muestren entre ustedes Para saber si es verdad o es mentira Vamos a empezar con la ronda de preguntas Y los dos escriben Que tienen que mostrarla a la cámara Y se muestren ustedes Música que más le guste Género y cantante A ver, ahora sí muestren a Lila en la cámara Reggaetón, salsa Jonathan, usted escucha salsa Le gusta la salsa Es su género favorito Y reggaetón es el de Sebas Ok, Iván 1-1 Comida que más le guste Uff, ya me dijo Dios, Sebas, ¿para qué hacernos hablar antes de eso? De que grabemos ese encanto Llega para que sigan el cama Ah, ya No, la comida favorita que tenga cualquiera No, claro Y ahí si te va a gustar Así que usted va a gastar Así que pónganse bien Para que Ahora sí muestren Y apingar Corrobore porque sí dijeron Que era la comida favorita Equipo en el que debutar Ok, van 3-3 La cuarta pregunta Serie favorita ¿Qué serie le ha escuchado a usted a Sebas Que se pone a hablar Y Sebas habla bastante Que se pone a hablar Que ve toda la noche Que se queda hasta la madrugada Sí Que siempre viva Que viva el macarán Un día porque está Y falta un récord Para los corazones ¿Me gusta o es mi favorita? Mi favorita Recuerden mostrarle la cámara Y ustedes también verifican si A ver, rápido y curioso La casa de papel Sebas está correcto Rápido y curioso Y a usted Ya, entonces Verá La verdad Era la cuarta pregunta Jonathan va a 4 Y Sebas va a 3 4 aciertos Jonathan Seba va a más 3 Más perdiente Equipo favorito de Champions Van 4 a 3 Esta sería la quinta Jonathan sería de este equipo Y el de El tuyo Este Sebas También Ya, entonces Van 5 a 4 Equipo de la Conmebol favorita Libertadores River Plate Barcelona Barcelona No Y el tiene Tú no No, mejor Van 5 a 4 Deporte favorito Aparte del fútbol Si, segundo deporte favorito ¿Qué voy a ayudar? Te voy Básquet 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 el de Sebas Sí, va Y básquet también el de Leonard Correcto Van 7 a 6 Va perdiendo Sebas Ciudad favorita ¿Qué ciudad más te gusta visitar? Te sale de memoria Hijo de si Vamos Manta Santo Domingo ¿Por qué visita Jonathan Santo Domingo? ¿Por qué visitas Manta? Sebas es Manta No Van 8 a 8 Empatar Responde No te gusta Emoticón ¿Qué más le gusta? ¿Qué más utiliza? ¿Es ese? ¿Es serio? ¿Es ese? ¿Es ese? Ok Es la pregunta número 9 Van 9 y 9 Bebida favorita Para que ya sepa Cuando le va a invitar A comer al otro Que tiene que ser El ya pingacho O la comida Creo que puso Chabola fan Y la bebida favorita Mora y batido de guinea Está correcto Y batido de guinea En serio Está correcto Sebas ¿No le ayuda a...? Sí Ok Van 10 a 10 Verán que quedan 2 Y acá tienen que desempatar Colegio en el que estudió Colegio Ajá Soy el mejor colegio Claro O él siempre se quedó Con el 3 colegio Y pasó ¿No es así? Sí No, o sea No, o sea No, es porque Le doy el aire Le doy nada ¿No? Te cambiaron Pero en el que se grabó Sí Ok, muéstrenme la cámara González González Guayaquil ¿Está correcto? No No, no No, no No, no No, no 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 Seguirían Seguirían bien Porque perdieron Este La última pregunta Y si no Y si no le pagó otra Aparte de la comida Al ganador le vamos a dar una entrada al cine Gracias al cine Uno Dos Ok, dos Sebas como siempre ¿A quién voy a llevar Sebas? Necesito que borren Que borren Tengan el marcador en su mano Sáquenme la tapita El que escribe más rápido Esta frase O sea, el que culmina la frase que yo voy a decir El que tiene ya escrito y me muestra Es ese que va a ganar Macareño hasta cuándo? Todo o solo lo que falta? Todo Lo que falta Macara Amato está presente Macara Yo te quiero hasta la muerte Que siempre viva Que viva el Macara Este homenaje Para el ídolo de Ampato De Cumbia Morgenta Macareño y te conduce Hasta que el cielo De ser excelente Y eso que iban a tener Una palabra Yo vi Que Sebas levantó primero Yo vi Pero vamos a ver la repetición Vean en el bar Vean en el bar Vamos a ver en el bar Yo vi que Sebas levantó primero A ver chicos La verdad me equivote Levantó Levantaron los dos iguales En que Sebas hice la versión De que levantó Y de ahí Los dos se van a llevar Las entradas Una y una cada uno Para que compartan Y de ahí Les voy a pasar las entradas Y si invitan a comer Se paga cada uno Su comida Te bendito Muy bien Gracias Hoy Ya está De la voz Macara 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 El ídolo de la gente Macara Yo contigo estoy presente Macara Yo te quiero hasta la muerte Que siempre viva Que viva el Macara Macara El ídolo de la gente Macara 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 Macara